En la tercera página voy a poner este papel del periódico. Ya veis que he recortado este trozo que iba aquí, porque lo que voy a hacer ahí es poner un portafotos aquí, entonces esto lo voy a pegar encima y va a quedar el dibujo completamente igual que estaba. Este portafotos se abre por aquí para poner dos fotografías y se abre también por aquí para poner otras dos fotografías. Y aquí como si fuera un libro se podrían poner otras dos fotografías. Es muy fácil de hacer, mirad. Lo que he hecho ha sido una cartulina, lo voy a poner por aquí que se va a ver más fácil. Que mide de aquí, de este pliegue, mide 22, para que me queden 11 y 11. Y le he añadido un centímetro más para la solapa. Y en ella he pegado esta otra cartulina que mide lo mismo. Mide de ancho 11 más un centímetro para la solapa. Que las he pegado aquí, veis, una junto con la otra. Entonces, esto lo voy a pegar aquí. Aquí no voy a poner portafotos, porque si empiezo a poner un portafotos, otro y encima la fotografía. Esto va a quedar con mucho volumen. Entonces, a mí personalmente me gusta que pase un poquito más desapercibido. Y creo que lo mejor es poner la foto directamente. Esta cartulina craft tiene un color muy bonito, marrón, que pega perfectamente con el proyecto. Y no hace falta ponerle un fondo. A lo sumo después, cuando pongamos la fotografía, pues si quieres se puede decorar con algún recorte de Harry Potter. O maletas, o cosas que vienen de la colección. Y ya está. Pero no le voy a poner fondo. Se va a quedar así. Y en este lado exactamente igual. Otras dos fotos. Y aquí, otras dos fotos. Mira, en este de aquí abajo sí que voy a poner algo, porque queda feo que se ve aquí la solapa. Que quería quemar un poco los huevos. Entonces, para que parezca un poco más auténtico. Si no tan perfecto, esto también se puede, en vez de quemar, entintar con tintas Distress. Si es solo para darle un poquito de efecto de quemado, es mejor la tinta. Pero, si quieres que haga estos huequitos, pues eso solamente puede ser con el mechero. Ya está, un poquito nada más. Tampoco quiero mucho. Y ahora lo pegamos. Ya está. Como siempre, las puntas no le damos pegamento para que se pueda meter por adentro la fotografía. Y ahora, solo nos faltaría un cierre para dejar esto fijo. Que yo había pensado poner aquí un braz. Estos cierres yo los compré en AliExpress. Venían así en una bolsita, con un par de colores distintos. En tono plata y en este, que es así como vintage. Y van muy bien para estas cosas. Lo único que quiero darle un poco de altura. Aquí. Porque al poner fotos, esto va a quedar más arriba. Y si no el cierre, me va a quedar como torcido hacia arriba. ¿Veis? Entonces, creo que le voy a poner aquí un poquito de cartón. Para que el cierre quede más arriba. ¿Veis? Así el cierre queda a la misma altura. Y no así torcido. Sí, lo voy a poner. Voy a intentar hacerlo un poco más pequeño. Bueno, me he encontrado esto. Que no me preguntéis de dónde lo he sacado. Pero son unos quirculitos. Y el tono me parece que encaja más con el papel que había creado yo. Así que, como tiene un poco de grosor también, lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad. Y así queda un poquito más gordo. Si os fijáis, el cartón es más ancho. Y necesito un poquito más de altura. Solo una capa se me quedaría poco. Así que lo voy a cortar. A ver, que con el dedo chungo, para estas cosas pequeñas, tengo menos maña. Ahora. Gracias. 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 Hemos recortado la librería para hacer aquí un pop-up. Y para el pop-up necesito una cartulina del mismo tamaño. Si queréis os digo lo que mide, pero esto es mejor que la recortéis del mismo tamaño que vuestro papel. 14 de ancho por 17,2 de alto, más una sola pita, a poder ser que sea alta en esta ocasión. ¿Vale? ¿Vale? Porque esto se va a pegar aquí, pero voy a coger una cartulina que necesito que sea gruesa para que tenga más fuerza. por eso estoy pegando una sobre otra. ¿Vale? 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 Y esta cartulina la voy a poner por debajo. Tiene que ser de largura un poquito más larga que esta cartulina base. Y aquí este pliegue mide 5,5 centímetros. Pero podéis hacerlo de la altura que queráis. Mínimo esa altura. Porque esto lo que va a hacer es cuando tire de aquí abajo levantarlo. Entonces, para que tenga fuerza para levantar este papel, esto tiene que ser mínimo de esta altura. que queda. Incluso igual me quedo corta. Yo lo haría, yo porque ya lo he cortado, pero si podéis cortarlo un poquito más alto. Esto que quede más o menos centrado. Y obviamente le vamos a dar pegamento a todo menos donde pasa el tirador. Bien. Allá. Amén. Gracias. Al tirar se levanta. Va a hacer mejor el movimiento si lo pego todo. Este pop-up es muy fácil de hacer y queda muy chulo. Es como que no tiene fuerza suficiente para levantarlo. Y eso es porque esta cartulina tiene que ser más alta. Así que vamos a ponerle un poco de refuerzo. Mira, ahora sí, mejor. Aquí en el tirador le voy a redondear las esquinas, que va a quedar más mono. Y esto, pues la opción más fácil es poner otro papel aquí encima. Yo solo tenía uno, entonces al usar el de la librería, pues he fotocopiado la parte de atrás. Si no, se puede poner también un portafotos y aquí decorar con cosas de la colección. El cierre. Como esto se queda un poco levantado, lo que voy a hacer es ponerle un clip. Y disimular el clip pegando estos libros de la colección, que los he reforzado con cartulina negra. Y los pegaré aquí. Y los pegaré aquí. Y los pegaré aquí. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué haces eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la siguiente página voy a poner este papel de fondo. Me gusta mucho la carroza, es muy chulo este papel. Y aquí arriba, esta solapa, mide 11 centímetros de alto para poder poner aquí detrás una foto de 10 por 15. Y aquí delante también se podría. 11 más 1 centímetros de alto para la solapa, como siempre. En la parte de arriba he pegado retales y lo estoy completando con cartulina negra. Este lo voy a pegar aquí. A ver si tengo alguno más ancho. Sí, mira, este es más ancho. Porque necesito aquí un centímetro para hacer la solapa. Esto es un poco para aumentar la capacidad del álbum, para así poder meter más fotos que al final es de lo que se trata. No sirve de nada hacer un álbum bonito con muchos pop-ups y luego no es práctico y no hay espacio suficiente para meter fotos. Gracias. 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 Para eso necesito una cartulina doble. esta mide 42 de alto por 17 de ancho está doblada por la mitad y cuando decoremos la parte de abajo la pegaré encima. además vamos a necesitar otra cartulina grande que mide 42 también por 17 de alto cada pliegue mide 10 y medio y si os fijáis lo he plegado en zig zag. la parte de abajo irá pegada aquí a ver si puedo enseñaroslo y aquí pondré pegamento y esto quedará así. aquí hay capacidad para poner cuatro fotografías se podría dejar así pero yo le voy a hacer aquí en este y en este lado un marco y le voy a poner acetato por darle un punto diferente. para utilizar el cúter cojo una regla vieja y una tabla de cortar. el marco lo he hecho de un centímetro a cada lado. tengo aquí una lámina de acetato. y en vez de pegarla entera lo que voy a hacer es cortar dos trozos porque no confío mucho que a la hora de plegar plegue bien ya que es un poquito dura. bueno 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 pues así quedaría bueno esperamos a que se seque bien. este papel azul con los rayos amarillos no es de esta colección. me sobró del anterior proyecto que hice de Harry Potter y lo estoy aprovechando. podéis utilizar cualquier cartulina azul oscura y decorarla por encima con con cosas de las que vienen recortables de la colección de Bella Luna. y lo mismo con la cera. no es necesario que tengáis esta misma cera. podéis decorar la cartulina negra con pintura o con otras ceras que tengáis con tintas distrés. incluso en vez de utilizar cartulina negra quizás os gusta más utilizar un azul oscuro. en fin. que cada uno con los materiales que tiene en casa tiene que ir adaptando su proyecto sin necesidad de gastarte dinero en comprar cosas y materiales nuevos. este lado de aquí no lo pego porque es donde va a ir pegada la espina del álbum. entonces primero lo tengo que pegar a la espina y después lo montaré. vale con este trocito negro que irá aquí también igual que este lo entintaré con la cera. sí 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 no ¡Gracias! 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 Esto se podría haber recortado por aquí al ras que era lo que yo pensaba hacer inicialmente pero como ya he hecho esta parte de dentro pues bueno, ahora lo que voy a hacer es un bolsillo pegaré solo la parte de aquí y así aquí podré meter una tarjetita ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En el último momento he decidido poner aquí un cierre de imán porque he estado valorando otras opciones y no me gustaban así que, bueno, le he liado un poco, he tenido que levantar aquí la cartulina y voy a poner el imán si se rompía no había problema porque como es una cartulina negra pues nada, simplemente la hubiese reemplazado y ya está pego el imán vuelvo a pegar la cartulina y en este lado voy a hacer lo mismo va a ir aquí el imán levanto el papel a ver si consigo no romperlo y ahora si hace falta se le entinta un poco como el imán se ve un poco lo voy a intentar disimular poniendo aquí un rayo bueno, aunque se vea un poquito no queda mal, como es en los mismos tonos para esta página lo que he hecho ha sido recortar una cartulina de la misma altura y de 21 centímetros de ancho es un pelín más pequeña con un centímetro más para la solapa y esto va a ir aquí pegado con un centímetro más para la solapa y esto va a ir aquí y esto va a ir aquí y esto va a ir aquí con un centímetro más para la solapa y esto va a ir aquí con un centímetro más para la solapa y esto va a ir aquí con un centímetro más para la solapa y esto va a ir aquí y esto va a ir aquí con un centímetro más para la solapa y esto va a ir aquí con un centímetro más para la solapa y esto va a ir aquí con un centímetro más para la solapa aquí voy a pegar este papel decorado con una cartulina morada debajo como veis he recortado del papel el autobús lo he pegado sobre una cartulina y lo que he hecho ha sido dejarle aquí una solapita para pegarla aquí y esto es lo que hará de cierre aquí no voy a poner pegamento porque lo voy a dejar tipo bolsillo para poder meter allí tarjetas veis así aquí se pueden meter tarjetitas se me ha olvidado darle a grabar y no habéis visto que he pegado aquí detrás de la cartulina un par de imanes con cinta de doble cara justo ahí más o menos si queréis este lo podríais poner un poquito más arriba vale vale recordar no pasar la plegadora por encima del imán porque si no se queda marcada la el círculo de alrededor. Hay que aproximarse un poco pero sin que se quede dibujado el círculo. Aquí he hecho un portafotos con una cartulina negra y es para dos fotografías de 10 por 15 por lo tanto la cartulina morada mide 10 y medio por 15 y medio. Le he troquelado en las esquinas los agujeritos para poder meter dentro la foto y acordaros que esta esquina no hay que pegarla, solo se pone pegamento por aquí, en la esquina no, para así poder meter bien la fotografía. ¿Veis? La cartulina negra entonces mide 5 milímetros más a cada lado, por lo tanto 11 por 16 más un centímetro aquí para la solapa, es decir 12. Gracias. 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 Esto negro lo que voy a hacer es intentarlo con esta cera, que aunque parece rosa queda queda como morada así queda más chulo así queda más chulo voy a cortar esto que no me gusta mucho que quede tanto borde de cartulina marrón no tiene que ser perfecto como es harry potter lo chulo es lo irregular así mejor y y y y y